La relación entre política y dinero es una de las preocupaciones centrales para las democracias en la actualidad. Es claro que, de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, este es un asunto de gran interés para la ciudadanía. En el INE tenemos claro que el tema debe discutirse a fondo para buscar definir las mejores prácticas en materia de financiamiento y fiscalización de la política en México. El Seminario Internacional Política y Dinero, Democracia contra Corrupción, busca reflexionar acerca de los distintos modelos de financiamiento de la política en clave comparada. Hoy, más que nunca, es fundamental para las autoridades electorales fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y los candidatos dentro de las campañas, pero también fuera de ellas. Una fiscalización robusta requiere criterios claros y objetivos por parte del INE. Y esa transparencia y rigor deben ir acompañados del cumplimiento puntual y responsable por parte de todas las fuerzas políticas al momento de reportar sus ingresos y gastos. Estoy seguro de que este seminario enriquecerá aún más nuestra labor como entrefiscalizador y permitirá, a la vez, encontrar nuevas rutas para enfrentar los desafíos actuales que conlleva la vigilancia de los recursos económicos que destinamos a financiar la política mexicana. Muchas gracias.